¿Qué voy a hacer si no estás tú? Dándole vida, dándole luz a cada esquina de mi alma ¿Qué puedo hacer para olvidar que eres la fuerza espiritual que me libera y me da calma? Yo solo sé que no has faltado Cuando más te he necesitado Desnuda Desnuda está mi alma y te la entrego Por ti yo voy a ser un hombre nuevo Con ilusión te voy a dar todos mis sueños Desnuda Desnuda Quedarás ante mis ojos Cumpliendo uno a uno tus antojos Mientras que pueda respirar Yo voy a amarte hasta el final Desnuda ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¿Cómo lo guardo si el calor que me produce es tan intenso? Es algo inmenso, algo especial Una locura universal Inexplicable sentimiento Tan solo sé que tú has logrado Tenerme tan enamorado Desnuda 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 Desnuda